Bueno, muy bien. Noche de reinas, ¿eh? Usted, Radice y Madonna. Claro que sí. Bueno, hablemos entonces de una de ellas. Claro que sí. Gaby Radice. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y hablemos de la otra entonces, de la mayor. De la dama que está de regreso. Estamos hablando de Madonna, quien en instantes se subirá al escenario del estadio de River Plate para concretar la segunda de sus funciones después de que hubo unos cuantos rumores que hablaban de que no se iba a hacer el segundo recital. No, absolutamente desmentido esto. Hay un comunicado oficial de la productora local que por un lado dice que en la primera de las presentaciones Madonna estuvo apareciendo en el escenario una hora y veinte después por razones ajenas a la producción local. No se dice por qué. Bueno, ella estaba con fiebre, lo dijo en la mitad del concierto. Hoy, a las 22.30, Madonna dará en River el segundo de sus shows, parte de la gira MD&A. Es el último disco. Abrió el primero de los recitales con Girl Gone Wild. Y después hubo muchas de las canciones nuevas, más otras de las viejas ahí, Express Yourself, Papa Don't Preach. Y también algún que otro alegato, una mención respecto de la lucha contra la violencia de género. Madonna que está en la Argentina y el 22 estará en Córdoba.